Figuras de porcelana, sellos postales, cuadros con bellos marcos que nadie sabe cómo llegaron ahí. Todo lo que nuestros recuerdos infantiles guardan de la casa de la abuela están aquí, en la casa del señor Mario Martínez, en el barrio Santa Anita. En el escalón 75, dos catrinas de tamaño natural esperan a que los visitantes al altar se acerquen para tomarse una fotografía, rodeadas de cempasúchil, calaveras de colores vibrantes y flores de papel maché. Pero si se acercan más, podrán observar a través de la estrecha puerta un sinfín de adornos y antigüedades procedentes de todas partes del mundo. El señor Mario, entrenador deportivo retirado y promotor de la cultura, ha viajado a Brasil, Portugal, Francia, Austria, Estados Unidos, Canadá, India, China y Corea, y de cada uno de estos países ha traído peculiares objetos. Que ha venido gente de 17 países diferentes, en delegaciones por ahí, básicamente son grabados, pinturas, colecciones, antigüedades, alguna que otra, y ciertas, algunas excentricidades también por aquí. Te he comentado, por ejemplo, de la moneda de colección del 73, cuando fue el golpe de estado en Chile, el con Pinochet, las pinturas de una de las alumnas de Rubén Herrera de 1923, por ejemplo, el reloj que funciona con radiación, que Checas no tiene maquinaria, pero... Una impresionante cabecera estilo francés es parte del segundo cuarto, donde impera el arte sacro, crucifijos, la última cena, la piedad, ángeles y vírgenes adornan hasta el último rincón de las paredes. El señor Mario ya tiene 20 años viviendo en esta casa y abrió sus puertas a petición de sus amigos. Ahora, los visitantes al altar de Santa Anita pueden ingresar a este mágico lugar por solo 50 pesos, pero deben apresurarse porque el último día es este domingo 3 de noviembre y estará abierto de 7 de la mañana a 2 de la madrugada. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Maru Valencia. Gracias por ver el video.